Música 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 Lutanga Jacques 1 16 à 18 Música Música y trompez pas, mes frères bien-aimés, toutes grâces excellentes et tout imparfaites descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole des vérités, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom puissant de Jésus de la croix, tout est accompli. Amen. Jésus de la croix, tout est accompli. Jésus de la croix, tout est accompli. Amen. 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 Primero, excelente y todo perfecto, descendiendo en el cielo del Pueblo de la luz, en el cual no hay cambio ni ombres de variación. ¿Cuál es la palabra? ¿Vienes en Zambia? ¿Cuál es la palabra de la palabra en Zambia? ¿Cuál es la palabra en Zambia? ¿Cuál es la palabra en Zambia, en Zambia, en Zambia, en Zambia, en Zambia, en Zambia? ¿Cuál es la palabra 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 en Zambia? Pero, ¿qué hay ahí? Aquí hay aquí, ¿qué hay ahí? Es un maravilloso, gran juicio de la gloria. ¡H positioning todos los co-nomes! ¡Gracias, gente! ¿Qué significa eso ya de nuestras señas? En la última confesión y herramientas memorándome, pues están las canciones sin colores. ¡Y están las canciones sin corazón! ¡Gracias! En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. 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 Acá se búsqueda una noquíitalsis, nuestra humanidad hasta que salienta una noquí otra, maya, decir igual a las que vamos bagus, cuando estamos a quienes resultan que existen una noquí mala, que tengamos una noquí una noquí otra. Nosotras a tú? Tocio ununte a nosotros. Tu la ajo a tuarnos, a cuerpo en su llamado de esa humanidad. Que oyen la iglesia Pe ozana makanisi Ya iglesia Aló Longola Makanisi wana ya iglesia Longola Lolenge o ya iglesia Oyo yebina iglesia Awa ezali bombote Paske awa ezali Gras Excepcional Oye uti wapi Na lola Amen Est-ce que nasa koulikana se peut comprendre très bien Et puis Gras Oye uti na lola Et pesa maka Toujour Na don Parfait Oye uti wapi Na lola Est-ce que moi nasa koulikana se comprend ma kambara très bien A obib les onlo barabiso Jacques Azali koulikana koui insiste Ne vous y trompez pas Mes frères bien aimés Ba li nga mi nangay Bole kana Na komi kousate Tout gras Excepcionel Et tout Don Parfait Descendu Dan o Oye uti na lola Oye uti na lola Gras Oye uti wapi Na lola E koulikana to lama Bi nga mi nga mi nga to lama Ya mozali koulikana koui konstate Oye uti na lola Oye uti na lola Oye uti na lola Eglise Eza awate Oye uti na koulikana koumisa la Oye uti na koulikana koumisa tenebri Oye uti na lola 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 Kouikana koumisa tenebri Lisekwa Ya mozali kouli koumisa 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 Gras Oye uti na kou Les grases Sont Différentes Ekuusennet alo eza inaba gracioso o e o ti na tenebra que mojana zambe ya wanozali kolekana koma na tip ya badon ya mwe ezali dengale co perre na mochila na ba eglise eske mojana zambezala yo compren ma kambana Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. 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 Muchas gracias. en un lugar santo, o incluso en un lugar muy santo. ¿Qué es lo que se dice? Abominación es un lugar en la iglesia. Entonces, en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo, como le digo en la confesión, desde que en la iglesia de Cristo, 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 el que nos ponemos en la iglesia de Cristo, es un lugar para que nos vemos. gracias a nosotros. Gracias por decir, gracias a nosotros. Gracias a nosotros, gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. en la iglesia de la iglesia es de la iglesia La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 1 2 1 1 2 2 1 2 en la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. en la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. en la iglesia de Jesucristo de la Iglesia. en 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 la iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.